Yo no había visto esto, yo empecé en Ciudad Juárez, continuo en la sierra, termino en la comunidad donde vivo ahorita, no había visto esto. Veo gente muy trabajadora, muy luchona, mamás y papás que entran a lo que les digan. Y nosotros, junto con los padres de familia que sí se animaban, hacíamos lo que el gobierno no nos quería dar, ya no necesitamos. Con este apoyo, con esta ayuda, con las personas que nos están poniendo el interés y el licenciado Andrés Manuel, con eso se está haciendo todo esto. Porque esto de la escuela es nuestra, es cierto. Pero ahora que se nos dice a nosotros, van a darles este programa a muchos, yo todavía estaba con la dudita del signo de interrogación de años, no creo que nos toque, pero hay mucha fe en muchas personas que me lo pasaron. Si nos va a tocar, ¿cómo que no? Pues aquí está. Gracias a esto, se va a hacer que nuestras escuelas, ahora sí sean nuestras, de la comunidad, de los padres de familia, de los maestros, necesitábamos este apoyo. Y necesitamos que ustedes sigan con esas ganas de seguir apoyando al presidente que hoy sí nos está enseñando que es del pueblo y para el pueblo. Nos lo está mostrando. Respondámosles igual, respondámosles igual tanto a ellos como al presidente. No dejemos aprovechar las oportunidades que se están dando. No dejemos que se deshile aquí el gran estambre que se está formando entre nosotros y entre el gobierno. Ahora sí entre nosotros y el gobierno. Gracias. Gracias.